60 segundos es un juego posapocalíptico en el que nuestra única misión será sobrevivir. Sí, un juego en el que nos meteremos de lleno en el papel de la familia McDonnell haciéndolo imposible para continuar con vida dentro de nuestro búnker y esperar a que nos rescaten. Y si te preguntas por qué te estoy mencionando lo anterior, pues creo que ya más o menos sabes de qué va esto. Sí, el día de hoy me propuso la tarea de conseguir el trofeo platino de 60 segundos reatomizado. Por lo que sí banda, si quieres saber cómo fue que me volví el padre de familia salvando a toda mi familia de un ataque nuclear como Toretto lo habría hecho? O cómo fue que dije, wey no digas mamadas Mary Jane cuando mi hija se transformó en una horrible criatura debido a la radiación? O quizás simplemente quieres saber cómo fue que terminé haciéndole un remake a la primera película de mi pobre angelito? Quédate en este video. Nuestra aventura comienza una tarde como cualquier otra en casa de la familia McDonnell. Sí, aquí Ted, el padre de familia, se acaba de enterar de que una bomba nuclear caerá en nuestra ciudad en 60 segundos. Y tal como el nombre del juego lo dice, aquí tendremos 60 segundos para meter todo aquel recurso que podamos necesitar dentro de nuestro refugio. Mismo en el que tendremos que sobrevivir junto a los nuestros durante muchísimos días. En esta primera partida, tal como Toretto me había enseñado, yo priorizaría salvar a mi familia antes que objetos más importantes. Obteniendo gracias a esto un par de trofeos al terminar este minijuego de aquí. Sí, primeramente aquel llamado Hogar Dulce Hogar por ver sobrevivir a la explosión. Y después de eso, este otro de acá llamado Cabeza de Familia por haber traído conmigo a mi esposa Dolores, mi hijo Timmy y mi hija Mary Jane. No digas mamadas Mary Jane. Además de haber traído conmigo a mi familia entera, también traería a mi refugio 5 latas de sopa de tomate, 4 botellas de agua, una máscara antigas, una armónica, un rifle de caza y este libro de supervivencia que ya se encontraba aquí. En este juego, como dije antes, tendremos que sobrevivir el máximo de números de días posibles hasta que vengan a rescatarnos, ya sea los militares, los civiles o algunos otros finales que iremos viendo conforme avance el video. Lo que está claro es que en esta primera partida yo no tenía ni puta idea de cómo jugar este juego, y lo único que sabía era que tenía acceso a este tipo de libreta que sería mi mayor aliada durante mi aventura. En esta libreta tendremos acceso a distintas mecánicas como el saber qué está pasando con nuestra familia en todo momento, hacer la repartición de alimento y bebidas, preparar expediciones al yermo en busca de recursos y sobre todo tomar decisiones. Sí, decisiones que en la mayoría de casos terminarán siendo fatales para nuestros supervivientes si no actuamos de la mejor manera, pues algunos te pedirán usar algunos objetos en específico y algunos otros simplemente te pedirán responder alguna pregunta en la que puedes decidir con un sí o puedes decidir con un no. Llegados al día 4 prepararía nuestra primera expedición, sí, una expedición en la que mandaría a Ted, el padre de familia, con una máscara de gas a explorar el yermo en busca de recursos, y al día siguiente, durante el día número 5 conseguiría un trofeo por conseguir sobrevivir nuestros primeros 5 días en el refugio. Durante el día número 7 en nuestra libreta nos aparecería otro evento, uno que de hecho es bastante peligroso, sí, alguien ha dejado en la puerta de nuestro refugio una maleta de cuero misteriosa, misma que no sabemos de dónde viene ni lo que tiene en su interior. Aquí la cuestión es que si quieres tomarla, correrás el riesgo de que esta maleta contenga agua contaminada y nuestro protagonista salve de verla enferme, pero también, por otro lado, tiene la posibilidad de que la maleta sí tenga dentro de ella algún objeto útil y puedas tomarlo. En este caso, le abriría y de esa forma obtendríamos un trofeo por haber recibido un regalo, y también una lata de sopa, claro. Justo en el día número 9, Ted volvería a su expedición, y además de traer algunos objetos útiles para mi familia, también sería el responsable de nuestro próximo trofeo, sí, aquel que nos darán por romper nuestro primer objeto del refugio. Y durante el día número 10, conseguiríamos otro también por sobrevivir a nuestros primeros 10 días. Al día siguiente, un grupo de bomberos llegaría a mi refugio, y los mismos nos dirían que si no nos rendíamos, entrarían a la fuerza y acabarían con nosotros. A ver, está claro que yo no me iba a rendir contra un grupo de bomberos, sin embargo, tampoco es como que tuviera demasiada opción. Pues justo durante el día anterior, había mandado a Dolores a explorar el yermo con la única arma que teníamos en el refugio. ¡No! ¡Me robaron todo el agua los cabrones! Esto va a ser un problemón, ¿verdad? Sí, algo que se me había olvidado mencionar, es que nuestros supervivientes solo pueden vivir un máximo de 5 días sin agua, y unos 9 o 10 días sin alimento. Es decir, si no nos alimentábamos o no le dábamos de beber en este tiempo, nuestra familia morirá, perdiendo así la partida. Y claro, como habíamos perdido todo nuestro suministro de agua, y solo Dolores podía salvarnos, sería durante el día número 15 cuando Timmy y Mary Jane saldrían del refugio para nunca volver. Es decir, acabamos de perder a nuestros hijos por no darle los recursos que necesitaban. Y por si fuera poco, un día antes de que Dolores volviera, es decir, dos días después de perder a nuestros hijos, Ted también perdería la batalla. ¡Fua! ¡Justo un día antes, güey! Sí, había sido gracias a estos bomberos que de un momento a otro perderíamos a toda nuestra familia, y nuestra única superviviente sería Dolores. Y aunque en un momento la esperanza se había perdido, y al final lograríamos sobrevivir y conseguir otro trofeo por pasar los primeros 20 días en el búnker. Con los suministros que había conseguido y lo poco que había intercambiado con la gente que de vez en cuando llegaba a mi refugio, lograría llegar hasta el día número 28, mismo en el que un evento bastante extraño aparecería en mi libreta. Sí, alguien me acababa de ofrecer un trato. Es decir, me daría una bolsa misteriosa a cambio de una lata de sopa. A ver, no creo que sea la opción más inteligente, tomando en cuenta la situación en la que estaba, pero en momentos desesperados hay que tomar medidas desesperadas. Por lo que de esa forma aceptaría el trato, y del interior de la misma saldría un pequeño gato llamado Shakirov. Mismo que aunque no lo sabía, sería una pieza muy importante para algunos trofeos. Durante el día 31 haríamos una cosa de la cual posiblemente nos arrepentiremos luego. Sí, debido a que Dolores seguía enferma, aquí decidiría tomar prestado algunos recursos de un asilo habitado por gente mayor. Sí, pensé que esto sería buena idea, pero tan solo terminaría consiguiendo una máscara antigas y esta mano ensangrentada de aquí, indicando que somos malas personas. Con la ayuda de esta máscara y con toda la de perder de nuestro lado, mandaría Dolores a Yermo en una misión suicida en busca de suministros. Y claro, como el refugio se había quedado completamente solo, aquí el tiempo de la expedición pasaría de forma inmediata, pasando del día 33 al día 38, obteniendo un poco de agua, un mapa y un insecticida. Sí, no habíamos conseguido ni la radio ni el botiquín que tanto necesitábamos, y tampoco nada de comida. Pero aún después de tanto inconveniente, Dolores lo estaba dando todo. Estoy cansado, jefe. Para nuestra suerte, lograríamos llegar al día 40, consiguiendo así otro de estos trofeos por simplemente sobrevivir. Y por azares del destino, también durante el día 43 intercambiaría mi libro de supervivencia por un botiquín. Y de nuevo, con Dolores en un mejor estado, mandaría la misma en otra expedición, yendo del día 45 al día 50. Y encontrándome de hecho al volver, con algo que suele pasar cuando dejamos el refugio mucho tiempo solos. Sí, alguien había tratado de entrar a nuestro búnker, pero gracias a ese candado de aquí, lo habíamos impedido. Y bueno, si bien está algo preocupado por esta última noticia, la verdad, esto poco me importó al ver que Dolores había traído consigo una radio, misma que es súper importante para uno de los finales del juego. Y en este caso, para conseguir algunos recursos de personas del yermo. Durante el día número 61, otro trofeo saltaría. Y la verdad no sé si se trata de un error, pero al parecer había hecho algún acto de caridad, y sin saber, la gente a la que le había ayudado me lo había agradecido. Dos días después, mandaría a Dolores en una última expedición para reponer suministros, pero la misma terminaría bastante mal. Pues sería durante el día 67 cuando Dolores saldría del refugio para nunca volver, obteniendo de paso un trofeo por morir por primera vez en el juego. Y consiguiendo lo que sería prácticamente el final más común de todos. Sí, la muerte. ¡Adoro los finales felices! A ver, nuestra primera partida en realidad no había sido tan mala, pues habíamos logrado sobrevivir más de 70 días a la primera. Aunque igual de nada servía sobrevivir si al final no era rescatado y no lograba obtener un buen final, por lo que ahora decidiría completar el entrenamiento. Sí, en esta pestaña tendremos acceso a un tipo de tutorial en el que este cabrón nos dará distintas indicaciones y nos enseñará los fundamentos básicos y más importantes del juego. A ver, igual, aquí lo único destacable son los chistes que el soldado nos diría y claro, nuestro trofeo por completar el mismo, pues el muy cabrón tan solo se dedicaría a explicarnos puras estupideces. Después de sobrevivir a este simulacro, estaba más que listo para volver a intentarlo, y esta vez elegiría jugar con Dolores. Sí, mi prioridad en esta partida sería conseguir toda la comida y agua posible antes de meterlo en mi búnker, y sería gracias a esto que conseguiríamos dos trofeos más. El primero de ellos nos darían por ver llevado hasta nuestro refugio 10 o más latas de sopa de tomate a lo largo de nuestra aventura, y al mismo tiempo también nos darían este otro trofeo por ver llevado a nuestro refugio pero ahora 10 botellas de agua. Igual, nomás tirarnos al refugio conseguiremos un trofeo llamado Poder Femenino por comenzar una partida con Dolores. Y claro, aunque me gustaría decirles que en esta partida yo ya era el puto amo y podía contra todos los peligros del yermo, la verdad es que no, pues cuidarle a una familia entera durante tantos días es demasiado difícil. Y es por eso mismo que después de perderlos a todos como en partidas anteriores, que en mi próxima partida me limitaría únicamente a tomar aquello que realmente me sea útil, aún si dejaba a toda mi familia vendida esperando la bomba. Y de hecho, gracias a esto mismo, conseguiríamos otro trofeo por ver tomado y llevado con nosotros la maleta y el candado a nuestro refugio. En esta ocasión, como dije antes, tan solo me había limitado a tomar algunos objetos importantes y a mi esposa Dolores, pues los niños no es como que tuvieran demasiada importancia dentro del búnker. De igual forma, al pasar de los días, mis supervivientes se enfermarían, y además se volverían completamente locos debido a que no había llevado nada con el que poder distraerles. La parte buena es que durante el día número 28, de hecho conseguiríamos un trofeo por ver defendiéndonos tu búnker sin utilizar armas, es decir, tendrás que utilizar el candado este o algunos otros objetos que no sean consideradas un arma. Igual, si bien durante estos días no me estaba yendo tan mal, el gusto me duraría muy poco, pues durante el día 51, estos vendidos terminarían secuestrando Dolores y Ted moriría durante el día 53. Después de varios intentos fallidos, incluyendo en este en el que ni siquiera alcancé a llegar a mi búnker, conseguiría un trofeo por haber llegado a mi refugio por lo menos alguna vez cada uno de los objetos del juego. Y en una de las tantas partidas que había jugado, me aparecería un evento bastante extraño que me había llegado a aparecer un par de veces en el pasado. Sí, aquel evento en el que se nos decía que un líquido verdoso estaba goteando de las tuberías del búnker. Sin embargo, lo que yo no sabía es que en esta ocasión me pasaría algo totalmente nuevo al afrontar las consecuencias de la radiación. What the fuck, ¿qué pedo? No digas mamadas Mary Jane, ¿qué te pasó? Nueva especie. Sí banda, Mary Jane tiene la cualidad de tomar la radiación y mutar en una especie de bestia morada, siendo claro, esta una especie de evento oculto que puede ocurrir al no hacer absolutamente nada en tres distintos eventos que pueden llegar a aparecernos. El evento del agua verdosa, el evento de unas cucarachas reactivas y un evento de unas arañas mutantes, haciendo referencia, claro, a Spider-Man. No digas mamadas, Mary Jane. Teniendo cada uno de estos eventos, la posibilidad del 2% de que Mary Jane mute. Aquí lo único que puedo decir es que Mary Jane está mamadísima, pues además de poder defender tu búnker de los bandidos, la misma puede ir y venir al yermo sin descanso alguno, y además no necesitará nada más que comida para sobrevivir. Es decir, no tiene sed y tampoco se puede enfermar. Además de convertir a nuestra hija en un mutante en esa partida, me estaría encaminando poco a poco en uno de los finales donde un par de gemelos buscaban buenas personas que quieran unirse a su comunidad. Y en este caso, el primero de ellos sería aquel en el que tendríamos que contestar un teléfono que suena del otro lado de la calle, siendo esta la primera ocasión en la que tendríamos contacto con estos gemelos. Días más tarde nos aparecerá otro evento en el que tenemos que ayudar a uno de estos gemelos a rescatar a su hermano secuestrado por un grupo de bandidos de la zona. Sí, no importa a quién mandes, pues todo saldrá bien. De ahí tendríamos que ayudarles con algunos recursos que los mismos nos irán pidiendo para seguir expandiendo su comunidad, siendo estos objetos, por ejemplo, mapas, juegos de mesa o incluso un libro de supervivencia, y finalmente si las ayudamos con todo esto, y además nunca caímos en la tentación de robar suministros a otros civiles, este par de gemelos irán a rescatarnos. El siguiente de los trofeos por el que iríamos sería aquel que nos pide siempre contestar con un no a los eventos donde se nos da a elegir entre estas dos opciones, y aún así ganar la partida. A ver, en teoría no puedes ganar la partida pues no podrás abrir la puerta para que te rescaten, pero solo con llegar a ese evento en el que alguno de los militares o alguno de los gemelos esté tocando la puerta, el trofeo debería de salir. En mi caso, tan solo sube que decir que no 14 veces seguidas y así obtendría el trofeo. Y para mi buena suerte, unos días más tarde los militares volverían a aparecer, pero en esa ocasión, como ya me habían dado el trofeo de siempre decir que no, abriría la puerta y obtendría con ello otro trofeo por haber sacado el final de los militares. Final en el que de hecho necesitaremos la radio para escuchar constantemente los comunicados del gobierno, algunos objetos como el mapa, la linterna, las cartas de póker, el hacha, la máscara antigas o el rifle de caza para poder completar algunos eventos que el gobierno nos pedirá realizar, y también ir voluntariamente a una tipo reunión en la que el gobierno interrogará a un representante de cada familia para ver a quién rescataría y a quiénes no. En teoría, el mayor requisito será priorizar siempre tener una radio funcional en nuestro refugio para este final. Después de terminar con aquella partida, me dispondría ahora a explorar un poco los distintos modos de juego que este juego ofrece, y sería así como decidiría probar los desafíos, mismo en el que podemos elegir entre distintos retos como sobrevivir bajo ciertas condiciones y ciertas reglas, o por otro lado desafíos en los que únicamente deberemos recoger los objetos que se nos indiquen. En mi caso, el que más me llamaría la atención sería un desafío de recogida llamado fiestas, y al completarlo, además de conseguir un par de trofeos como los suaves que nos darían por completar nuestro primer desafío, y este otro por completar específicamente el desafío de navidad, también conseguiríamos unos gorros navideños bien facheritos. Y a su vez, al intentar hacer otro de estos desafíos, conseguiríamos también este trofeo por ver rato el baño de nuestra casa. Sí, basta con pegar un cagado nuclear y el trofeo será nuestro. En mi siguiente partida, además de ir a por otros trofeos, conseguiría este de aquí por ver usado uno de los sombreros estos que había desbloqueado en los desafíos anteriores. En esta ocasión, nuestra misión principal será hacernos con un trofeo bastante peculiar en el que tendremos que interactuar con la radio durante distintos días. Sí, nomás empezar la partida, durante el día número 3, tendremos que dar un par de clics encima de la radio hasta escuchar un sonido diferente al que solemos escuchar, pues en esta ocasión, en igual de escuchar el típico sonido de interferencia, escucharemos una extraña y misteriosa voz. Nuestro siguiente paso será ahora esperar hasta el día número 7, mismo en el que debemos repetir aquello que hicimos durante el día número 3. Pero en esta ocasión, en igual de solo oír aquella voz de antes, escucharemos una especie de código canción que nos terminará dando un trofeo por contactar con las voces del más allá. Durante esta partida, mi misión no solo sería contactar con seres extraterrestres, pues durante la misma nos pondríamos la tarea de llegar al espacio para obtener otro de los finales del juego. A ver, para conseguir este final que les menciono, primeramente tendremos que adoptar a Shakirov, sí, el gato este que nos intercambian por una lata de sopa. Una vez con Shakirov en nuestro refugio, llegará el día en que nos aparecen un evento en el que nuestros supervivientes dicen que encontraron una dirección en el collar de Shakirov, y podemos acompañarlo. A ver, en realidad aquí no importa mucho lo que decidamos, pero yo les aconsejo no hacerlo para que el dueño de Shakirov venga más rápido a visitarnos. Sí, al pasar de los días tendremos un par de eventos relacionados con un científico que ha venido en busca de Shakirov y que además está trabajando en una especie de vehículo extraño que podemos utilizar si le ayudamos. Sí, las tareas que debes completar son todas aquellas relacionadas con este científico, e ignorar de preferencia aquellos en los que te haces amigo del gato. Siendo la misión más difícil de este final, aquella que nos pedirá 4 botellas de agua o 4 latas de sopa. Sí, de preferencia, si quieres obtener este final, te recomiendo tan solo llevar a Dolores y a Timmy o a Dolores y a Mary Jane Mutante, usted es alérgico a los gatos y puede enfermarse. Y además, Mary Jane Mutante será muy eficiente al momento de proveernos suministros de agua en sus expediciones. Pero bueno, después de 20 días sin tener contacto con el científico y de haberlo ayudado con todas sus misiones, llegaríamos al día número 60, mismo en el que este científico por fin haría aparición en nuestro refugio, dejándonos con un final en el que él mismo se queda con nuestro refugio y nosotros nos vamos al espacio. O bueno, eso quiero creer yo. Un rato más tarde, después de fracasar en un par de ocasiones, obtení un trofeo por verme defendido de 3 ataques de bandidos en una sola partida. Sí, tan solo basta con sobrevivir lo suficiente y tener varias armas a la mano para poder contraatacar a los mismos durante sus ataques. Y unos cuantos días más tarde, en el día número 78, un extraño evento haría aparición. Una Blancanieves posapocalíptica, ¿qué es esto? Al tener un armónico en nuestro búnker, tendremos la posibilidad de poder tocar la misma para entrenar a nuestro propio ejército de cucarachas reactivas. Sí, gracias a este inútil instrumento, nos volveríamos Blancanieves, y conseguiríamos que este ejército de cucarachas trabajen para nosotros, trayéndonos alimento de vez en cuando y uno que otro recurso. Igual, como es de costumbre, mi partida no duraría mucho, usted tenía la esquizofrenia máximo, y aunque el mismo había durado bastantes días en medio de nuestro refugio, al final este se escaparía con la realidad bien alterada, y de esa forma moriríamos de nuevo. No mucho tiempo después volvería a armar a mi dúo imparable, pues apenas comenzar mi partida, en el día número 2, al ignorar un evento de líquido verdoso, mi hija Mary Jane se convertiría en mutante por segunda vez. No digas mamadas, Mary Jane. Sí, esta ocasión, al ser apenas el día 2, podría aprovechar al máximo las cualidades de la misma, pues como dije antes, no importa cuántas veces la mandemos al yermo en busca de recursos, ella siempre volverá, por lo que con la realidad bien alterada, comenzaría a preparar expediciones y alimentar a Mary Jane cada vez que tenía oportunidad, pues de esa forma podríamos sobrevivir muchísimo tiempo sin quedarnos sin recursos. Durante esta partida, mi objetivo sería obtener uno de los finales más difíciles del juego, sí, aquel llamado La Loca de los Gatos, un trofeo que consiste en ignorar al científico aquel que nos había llevado al espacio, y adoptar como nuestro a Chakirov. Mismo que un día cualquiera, llegará a nuestro refugio con una máquina de clonación. Sí, la misma no será visible en el refugio, pero apenas comenzará el día, en la sección de eventos tendremos un mensaje que se nos dice que fuera de nuestro refugio hemos encontrado un extraño frigorífico en el que Chakirov parece estar muy interesado, y será justo cuando nos haga este mensaje cuando tendremos que estar bien preparados con nada más y nada menos que 10 latas de sopa. Pues según lo que el juego nos dice, esta extraña máquina que encontramos antes es una especie de artefacto clonador de gatos, pues cada día que pase, un nuevo gato llegará al refugio y nos quitará una lata de sopa de nuestro inventario. WTF, WTF, ¿cuántos gatos hay? Y para los que se están preguntando por qué este es uno de los finales más difíciles del juego, pues fácil, la comida se te va a acabar tarde que temprano, y en este caso sería justo esto lo que me terminaría pasando cuando llevaba más o menos unos 7 u 8 gatos, pues al tener una sola lata de comida y aún faltar un par de gatos más de ser alimentados, terminaría quedándome sin la misma, y los gatos terminarían echándome de mi propio refugio. Después de un rato obtendría el trofeo llamado al estilo Conrad por sobrevivir 111 días en una misma partida, un desafío que en teoría no es nada complicado pero que lamentablemente no nos llevaría a nada, pues aunque intenté sacar algún otro trofeo, fracasé vilmente en el intento. De igual forma no me daría por vencido, y unos días más tarde trataría de ir de nuevo a por uno de los finales que me hacía falta, sí, el de los hombres de negro. En este final prácticamente también necesitaremos a nuestro buen amigo Shakiro, pues durante nuestra partida llegará un evento en el que se nos dirá que él mismo había estado jugando con un extraño trozo de cable, y el juego nos preguntará si queremos investigarlo. Si decidimos ignorar este evento, aquel final no se activará, y seguiremos con los otros finales relacionados con Shakiro, pero si por otro lado decidimos ir a investigarlo, nos encontraremos con unos tipos miseriosos que al parecer nos estaban vigilando con micrófonos y cámaras, mismos que ser descubiertos o irán del lugar, volviendo días más tarde a tratar de explicarnos aquella incómoda situación en la que nos habíamos conocido, pues al parecer estos agentes están interesados en nuestra familia por alguna razón desconocida, informándonos también que si les ayudamos con sus peticiones, volverá a nuestro refugio para rescatarnos y llevarnos a un lugar donde no nos hará falta absolutamente nada. La primera petición de estos hombres de negro será explorar el yermo y recopilar toda la información posible del mismo, cosas como el comportamiento de los demás civiles, los bandidos y demás. Sí, igual basta con mandar a alguno de los miembros de nuestra familia, y al cabo de unos días la misión estará terminada. Por último, estos agentes como es costumbre nos pedirán 4 latas de sopa o 4 botellas de agua. Sí, según lo que estos nos dicen, al darle las provisiones solicitadas tan solo recibiremos una palmadita en la espalda. Igual, una vez completadas sus dos misiones, estos agentes cumplirán su palabra y volverán a nuestro refugio para llevarnos con ellos, consiguiendo de hecho ese trofeo de aquí por decir siempre que sí, y también este otro obviamente por llegar al final de los hombres de negro. Además de los finales que ya revisamos, existen otros dos finales ocultos en los que deberemos de trabajar durante distintas partidas para completarlos, pues de vez en cuando tendremos la posibilidad de que en pantalla nos aparezca un evento relacionado con un vehículo que podemos arreglar. Este evento es justo aquel en el que se nos dice que hemos divisado un auto extraño en una expedición pasada, y nos pregunta si queremos ir a investigarlo. Al decir que sí, nuestro personaje volverá al día siguiente diciéndonos que este vehículo resultó ser ya sea un tanque militar con algunas partes faltantes o algún camión de helados en buen estado, y será a partir de este momento en el que dependiendo del vehículo que nos haya tocado, tendremos la posibilidad de encontrarnos con eventos relacionados con la reparación del mismo en nuestras distintas partidas, pudiendo ver el progreso de este en nuestro menú principal del juego. En mi caso, el primer vehículo que me saldría en aquel evento sería el tanque militar, mismo que después de unas 3 o 4 partidas distintas lograría reparar, y con este reparado nos tocará esperar ahora hasta que nos salga un último evento en pantalla. Sí, un evento en el que se nos dice que el auto está completamente terminado y podremos escapar en el mismo, pidiéndonos a su vez nada más y nada menos que 5 latas de sopa para usarlas como combustible. A ver, mi recomendación aquí es que si están buscando alguno de estos finales, siempre traten de tener estas 5 latas de sopa a la mano, pues la posibilidad de que este evento aparezca y la forma en la que lo hace es muy raro. De igual forma, una vez dadas las 5 latas de sopa, nuestros protagonistas escaparán en el tanque militar, obteniendo así otro de los finales del juego. Y haciendo prácticamente lo mismo, pero ahora con el camión de helados, conseguiremos también este otro trofeo al lograr escapar en aquel otro vehículo. En mi siguiente partida, mi objetivo sería adoptar aquel perrito desconocido con el que habíamos encontrado en algunas partidas anteriores. Siendo nuestro primer encuentro con este, aquel evento en el que nos dirán que al tratar de salir de nuestro refugio nos encontramos con unos ojos brillantes en la oscuridad, y se nos darán 3 opciones, darle con una insecticida, darle con el rifle o alumbrarle con una linterna. Sí, para conseguir este lindo cachorrito tendremos que usar esta última, pues al usar la linterna en la oscuridad podremos ver como un pequeño perrito sale de la casa. Una vez activado este evento, ahora tendremos que esperar un par de días hasta que nuestro amigo vuelva a nuestro refugio pidiéndonos un poco de alimento. Y días más tarde, si lo alimentamos, vendrá otra vez pidiéndonos su ayuda. Pero en esta ocasión, tenemos que acompañarlo a algún lugar, con algún arma, como el hacha o el rifle, o por otro lado, un mapa. Sea como sea, al usar uno de estos objetos, lograremos ayudar a nuestro amigo, y pasado un par de días, el mismo volverá a nuestro hogar, pero ahora bastante malherido. Siendo este momento en el que si nosotros lo ayudamos, el mismo se unirá a nuestra familia, consiguiendo así otro de los trofeos del juego. Aunque igual, el gusto no me duraría demasiado, pues sería así como después de unos 6 días, el tipo aquel de la bolsa misteriosa del principio volvería a aparecer y al aceptar su oferta, Shakiro saldría de la bolsa, y sacaría a punto de chingadaso a Goffrey de mi refugio, consiguiendo un trofeo llamado como perros y gatos. Y minutos más tarde, debido a que no tenía ningún arma en mi refugio, y tampoco nada de suministros, los bandidos llegarían una vez más a mi refugio, y obtendría otro trofeo al ser dominados por estos. Es decir, no te vas a defender de ellos, los bandidos entrarán a tu búnker y se apoderarán de él. En este juego existen un sinfín de eventos que son totalmente aleatorios, y de hecho después de un par de partidas, me encontraría con uno que la verdad es bastante raro de ver. Sí, durante mi día número 70 en el refugio, me encontraría con un evento de estos en la radio en los que nuestra familia escucha algún tipo de interferencia o sonido misterioso, pero a diferencia de lo que suele ocurrir cuando tratas de investigar esto si terminas con tu radio rota, en esta ocasión al aceptar este evento nos encontraríamos con una voz femenina la cual nos decía que alguien la había abandonado en el espacio, y un par de días más tarde recibiríamos otra señal, pero en esta ocasión la mujer misteriosa nos dirá por radio algo angustiado a su nombre completo y una dirección, encontrándonos que ahora misma había vivido en nuestro pueblo antes del apocalipsis, y debido a que la señal nos había parecido de lo más sospechosa, nuestros supervivientes tendrán la opción de ir a investigar la dirección en busca de suministros. A ver, si aceptamos esta misión, obtendremos un trofeo llamado Residencia Dawkins por encontrar el antiguo departamento de esta mujer, y por otro lado, si nosotros decidimos no investigar la ubicación que la mujer nos había dado, un par de días más tarde recibiremos otro llamado de la misma mujer misteriosa por la radio, pero en esta ocasión escucharemos algunos pitidos y susurros extraños de algún ser misterioso, y lo que parece ser una armónica. Y aunque ya de por sí este evento es super extraño, el juego también nos dará la opción de contestar a la misma y ver si pueden escucharnos. Obteniendo de esta forma un trofeo llamado No estamos solos, y de paso, un escrito en el que nuestra familia nos dice que en el cielo, al tocar la armónica, han logrado ver lo que parece ser una nave alienígena, dejándonos con un mensaje en código morse que si lo traducimos nos da como resultado Bubba Loba Duptu, frase que de hecho es usada por Rick, Enrique y Morty muchas veces, y en el idioma de la gente ave significa estoy sufriendo mucho, por favor ayúdame. Otro de los trofeos que saldría prácticamente solo mientras jugaba, sería que que nos darán por explorar todos y cada uno de los rincones de nuestro refugio en una sola partida. Sí, basta con usar distintos objetos como la linterna, el rifle o el hacha, y no ignorar ninguno de aquellos eventos en los que nuestra familia nos dice que está escuchando ruidos misteriosos debajo del búnker o que se han encontrado con algún pasadizo secreto, pues de esa forma si no ignoramos ninguno de estos y hacemos todos y cada uno de ellos, nos darán un trofeo llamado como la palma de tu mano, por haber investigado los dos o tres diferentes ubicaciones dentro del búnker. Y de igual forma, también conseguiría otro trofeo de estos acumulativos que nos darán por ver concretado 30 intercambios de estos que nos aparecerán comúnmente en nuestras partidas. Después de estar un rato intentando conseguir algunos otros trofeos que requerirían de bastante suerte, me dispondría a completar una partida en cada uno de los tres modos de juego en el modo chucurumbel, sí, el modo fácil. Igual, aunque no conseguiría ningún trofeo, lo que sí que obtendría sería un trofeo por ver obtenido un final bueno en cada uno de los modos de juego en modo fácil. Repitiendo esta misma acción en la dificultad curtido y también en la de bomba de SAR. De hecho un trofeo que saldría sin darme cuenta mientras jugaba fuera de cámara sería este de aquí llamado la nueva orden, mismo que es totalmente aleatorio y no saldrá al mandar a nuestros supervivientes al yermo durante los primeros días del juego. Sí, aquí nos daremos cuenta de que al parecer Ted hizo contacto con un grupo que a primera vista parecían ser policías, pero al final terminaron siendo una especie de nueva ley o nueva orden en la cual trataban de apoderarse de lo que quedaba del mundo. Después de estar durante un rato intentando sacar más trofeos terminaría obteniendo un par de ellos que requerían de algunas opciones bastante concretas, siendo el primero de ellos aquel que nos pedía volver completamente locos a todos y cada uno de los miembros de nuestra familia en una misma partida. De igual forma obtendría otro trofeo bastante sencillo que consistía en jugar en la dificultad apocalipsis y recoger únicamente las damas chinas y las cartas de póker antes de empezar nuestra partida. Y tiempo más tarde trataría de conseguir un trofeo que es bastante más difícil de lo que parece, pues para desbloquear el mismo tienes que sobrevivir bastantes días con Ted en tu refugio y tener siempre un hacha a la mano, pues pasado alrededor de unos 60 o 70 días la barba de Ted crecerá lo suficiente como para que un muy raro evento haga aparición. Sí, aquel en el que se nos dice que podríamos usar el hacha para intentar afeitar la barba de Ted. En esta misma partida junto a un Ted bastante enfermo y trastornado conseguiríamos un trofeo que requiere de dejar que las cucarachas habiten en nuestro búnker durante muchos días. Sí, una vez te aparece el evento de las cucarachas radioactivas no tenemos que hacer absolutamente nada para detenerlas. Es decir, tendremos que estar ignorando todo evento relacionado con las cucarachas y su erradicación, hasta que un día cualquiera nos aparezca un evento en el que se nos dice que al parecer esas cucarachas están intentando comunicarse con nosotros. Venimos en paz. Al día siguiente trataría de nuevo a por el final de la loca de los gatos, encontrándome gracias a esto con un evento que únicamente Dolores podría completar. Sí, un evento en el que se nos dirá que alguien nos ha dejado una nota codificada con símbolos y números muy extraños en la puerta, diciéndonos que Dolores parece estar muy interesada en el mismo. Aquí deberemos de dejar que Dolores trate de descifrar el mensaje oculto y luego esperar un par de días a que la misma le logre descifrarlo. Y sería así como durante el día número 57 Dolores iría a investigar aquella ubicación misteriosa solo para dos días más tarde volver con algunos recursos y la noticia de que aquella nota misteriosa había sido dejada por una vieja amiga suya llamada Peggy, misma que había conocido en un trabajo de secretaria que tuvo antes de casarse con Ted. Pero bueno, antes de ir a por aquellos trofeos que me restaban, decidiría que había llegado la hora de intentar algo nuevo. Sí, en la sección de desafíos, además de tener acceso a aquellos que ya habíamos probado antes, también tendremos una pestaña de supervivencia, misma en la que nos pondremos distintas historias con distintas reglas y distintos objetivos que nos pedirán seguir y completar para ganar el desafío. En mi caso, el que más me llamaría la atención sería aquel llamado Solo en el refugio, mismo que es una gran referencia a la película de mi pobre angelito, pues en la descripción se nos dice que la familia McDonnell salió de expedición familiar y cometieron el error de olvidar a Timmy, al mismo tiempo que se nos menciona que un par de bandidos le han echado un ojo al búnker y será Timmy que no haya que hacer frente a los mismos hasta que su familia vuelva y teniendo como objetivo sobrevivir hasta el día número 30. Durante el primer día la cosa estaría bastante tranquila, sin embargo, apenas llegara el día 2 las cosas cambiarían totalmente, pues este par de ladrones harían su primera aparición, y aquí tendremos que utilizar nuestro rifle de caza para defendernos por primera vez de los mismos, enterándonos al día siguiente que estos habían salido corriendo y una bala le había dado en el trasero a uno de ellos. Durante el día número 5 se me daría la opción de crear una pequeña trampa para que los ladrones cayeran en ella cuando volvieran, sin embargo al no tener los objetos que ésta me pedía tan solo me puse a rezar para que los ladrones se fueran por su propia cuenta, y afortunadamente así fue. Igual los mismos nos tratarían en volver, y ahora sí tendríamos la posibilidad de crear una trampa para detenerlos. Sí, en mi caso sería esta pinche maletota la que terminaría cayendo en la encima a uno de esos ladrones. Acabando con ellos una vez más. Pero bueno, si bien todo parecía ir bien para nuestro pobre angelito, sería durante el día número 15 cuando estos tupper ladrones volverían al refugio, pero en esta ocasión no podría detenerlos, pues si quería hacerlo requeriría de tirar mis dos botellas de agua en la entrada de mi casa para que la misma se haga hielo y estos se partan la madre al tratar de entrar. Terminando así con los ladrones entrando a mi refugio y dándome cuenta de que en efecto este par de ladrones eran los mismísimos antagonistas de mi pobre angelito. Guau, qué referencia. En un segundo intento tratando de sobrevivir llegaría rápidamente al día número 5 y volvería a utilizar aquella trampa con la maleta que había usado antes para deshacerme temporalmente a los ladrones. Después de eso en el día 10 usaría por primera vez el trafiler de la dama chinas para que los ladrones se tropiecen con los mismos al tratar de entrar a mi refugio. Haciendo de hecho una referencia al ego al decir que pisar los mismos es un dolor de huevos. Sí, se podría decir que cada una de las trampas objetos que utilicé para defenderme a los bandidos en los distintos días que estos me visitaron son todos y cada uno de ellos distintas referencias hasta las utilizadas por Kevin en su película, como por ejemplo el piso congelado, el disparo con el rifle, usar el volumen alto de la radio y distintos objetos que hacen ruido para que estos piensen que había más gente dentro de mi casa y algunos trucos bastante baratos como poner juegos de mesa en el suelo o grandes maletas con trampas accionadas por una cuerda. Sí, esto fue genial pues la película que hace referencia fue y será siempre una buena parte de mi infancia. Llegados al día número 29 nuestro desafío prácticamente está completo pero aquí Timmy nos dirá que en esta ocasión no ha podido preparar nada para defenderse a los ladrones. Igual no se preocupen, pues justo al día siguiente nuestra familia entera llegará con un montón de regalos y le darán la putiza de su vida al pobre Harry y al pobre Mark, felicitándonos por el buen trabajo que hicimos y dándonos muchos regalos que en su interior tan solo traían una lata de sopa. La parte mala de haber obtenido los trofeos anteriores es que por más que lo intenté en ninguno de ellos conseguí llegar al final de la loca de los gatos, pues la comida para ese punto de la partida no era fácil de conseguir y las expediciones cada vez eran más peligrosas, por lo que sin ninguna estrategia en mente comenzaría una nueva partida tomando toda la comida posible de casa y llevando conmigo únicamente a Ted y a Dolores. Pero bueno, para no hacerla demasiado larga, aquí aprovecharía todo evento que me diera comida para intentar aumentar mis reservas de la misma. Sí, la verdad fue una tarea muy complicada y aunque Dolores murió y creía que no podría obtener este final usando a Ted, al final terminaría alimentando a los 10 diferentes gatos que Shakira había traído consigo y de esa forma conseguiríamos no tan solo una invasión gatuna, sino también el final más complicado de todo el juego, la loca de los gatos, o bueno, mejor dicho, el loco de los gatos. Llegados a este punto tan solo tenía que hacerme con 4 trofeos más para conseguir aquel trapeceo a platino, y el primero por el que iríamos sería aquel en el que tenemos que hacer que estos bandidos secuestren a uno de nuestros familiares para lograr rescatarlos. Este evento en el que los bandidos han secuestrado a uno de nuestros familiares nos aparecerá justo en la entrada de nuestra libreta, acompañada de una tacha encima del nombre del familiar que se llevaron. Sí, basta con hacer que este primer paso para luego pasado unos días tener la suerte y recibir el evento en el que se nos dice que cerca hay un campamento de bandidos y que podemos atacarlos, siendo justo este momento cuando debes de ir corriendo para poder conseguir así este trofeo. Y de hecho pasa algo similar con el siguiente, pues el mismo nos pide algo tan fácil y a la vez tan difícil que posiblemente termine colmando tu paciencia. Sí, en una partida deberemos de romper o utilizar por lo menos alguna vez la linterna, el mapa, la radio, el botiquín, el rifle y la máscara antigas. Suena fácil, pero ya te digo yo que no lo es. Sí, no importa si una vez rotos estos objetos consigues uno nuevo, lo importante es partirle su madre por lo menos alguna vez a lo largo de la partida. Y de igual forma, otro trofeo que me faltaría conseguir y que había tratado de obtener a lo largo de todo mi recorrido era aquel que me pedía aplastar la mosca que aparece volando en mi refugio de vez en cuando. Sí, lo difícil no es que te aparezca la puta mosca como tal, sino que lo difícil será darle caza. Mi recomendación, y sí, lo admito, lo tuve que buscar en YouTube, es posicionarse justo en este punto de refugio y luego empezar a cliquear como putos locos el botón X. Y así, una vez pase la mosca por este punto, conseguiremos nuestro último trofeo. Y bueno, si te estás preguntando cuál es aquel último trofeo que nos queda por conseguir, bueno, pues te presenta el trofeo más cabrón de este juego. Nah, mentira, este último trofeo llamado Tora 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 consiste en romper 1337 objetos de la casa. Yo aquí lo que te recomiendo es que no te tomes tan literal eso de romper los 1337 objetos como me lo estaba tomando yo, pues basta con simplemente ponernos en la dificultad nos baja en recogida y quedarnos atascados con algún mueble grande o buscando que se repinta constantemente la acción esta que hace el personaje al golpearse con algo. Es decir, solo es quedarnos aquí de esta forma y después de unas cuantas partidas conseguiremos este último logro. Y de paso claro, conseguiremos convertirnos en el auténtico rey de la plata, consiguiendo el platino de este juegazo. Pero bueno gente, ¿qué les puedo decir? La verdad el juego me ha parecido increíble. Es un modo de juego que a mí me gusta muchísimo, este tipo de juegos, este tipo de que tú tomas las decisiones de tus supervivientes y tal. Y es un juego que está plagadísimo y lleno de referencias de la cultura popular. Algunas referencias como la pizza arriba de la casa de nuestros protagonistas. Algunas referencias como el tipo del mono azul que pide un chip de agua, que es una referencia a Fallout 1. Y algunas otras referencias que simplemente ya se me olvidaron y que la verdad es tan increíble. Los hombres de negro, las plantas carnívoras. ¡Wow! Simplemente fue una experiencia única y que la verdad me gustaría volver a repetir con 60 segundos parsec. Así que si a ustedes les gustó este video y les gustaría que hiciera la segunda parte obteniendo el platino de aquel otro juego, dejen su like acá abajo y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!